una vez que nosotros ya registramos nuestro pago nos vamos a dar cuenta fíjense bien que comunidad feliz me está indicando que se está generando un pdf con el comprobante de pago el cual nosotros acabamos de registrar por ende a continuación viene la segunda parte de la operación la cual nosotros le deberemos enviar el comprobante de pago respectivo al copropietario entonces fíjense bien que si yo bajo un poquitito mi pantalla comunidad feliz ya no me va a mostrar todas las unidades que conforman mi comunidad sino que solamente me va a mostrar la unidad la cual la acabo de cargar este pago entonces comunidad feliz me indica que el departamento 101 el día de hoy me pagó 100 mil pesos los cuales se me pagaron con una transferencia no es cierto aquí está el número de transferencia y estos 100 mil pesos corresponden al abono de la deuda total o sea que efectivamente comunidad feliz me registró correctamente este pago por ende para enviarle el comprobante de pago respectivo a este copropietario fíjense bien que al costado derecho de nuestra pantalla vamos a ubicar un botoncito con un sobrecito que dice notificar y al hacer clic en notificar fíjense bien que comunidad feliz automáticamente va a tomar el correo del copropietario y le va a enviar el comprobante de pago acerca del pago que acabamos de registrar